Ay linda que te ves con la botella de la mano Dándole papaya a los que viven de la lengua Tóquese esa copara, venga Palchurismo en pleno Tanto te burlaste de este pecho enamorado Como si mi alma fuera un circo Un 20 de enero en Corraleja Si tienes temor de Jesucristo Tómate algo pesa borrachera Si tienes temor de Jesucristo Tómate algo pesa borrachera No diste pa' descifrar Que yo te amaba y que valía la pena Fuiste cobarde al final Te quedo grande ser noble y sincera ¿Para qué vas a rogar Algo que nunca te importó un centavo? Actuaste mal sin pensar Y así nomás me tiraste el carajo Yo me creía tu complemento La sangre te corre en tu vela Y amarte nunca me arrepiento Y así será hasta que me muera Pero no pierdas más tu tiempo Porque hoy mi alma te condena Pero no pierdas más tu tiempo Porque mi alma te condena ¡Caiote! 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 ¡Algo de Jesucristo! Y así será tan dura ¡Caiote! 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 Suéna lo debo Repítelo Quítale esa fuerza de mirada de niñita Porque no hay derecho que no vengas a probarme Me faltó bajarte las estrellas muchachitas Y en mi fuerte intento nunca imagina estrellarme Pero con valor me recupero De una que me quiere bastante Antes de vivir con el desvelo Con la duda de un cacho constante Antes de vivir con el desvelo Con la duda de un cacho constante ¿Quién te salió general? Yo no soy plato de segunda mesa Del mar me quito la sal Quien me la haga le cierro la puerta No me vuelvas a buscar Viste pa' mí una ilusión pasajera Al cual no quiero mirar Por ser no más que mujer traicionera Yo me creía tu complemento La sangre que corre en tus venas Y amarte nunca me arrepiento Y así será hasta que me muera Pero no pierdas más tu tiempo Porque mi alma te condena Pero no pierdas más tu tiempo Porque no vas más, 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 más ¡No! ¡Hombre, lejos! ¡Puro Chirribeiter! ¡Oye, jodón! ¡Jodón! 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 ¡No fue buen turbo! ¡No! ¡No!